Después de la pica Pulsía No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Buen 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 Lucia Buen 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 Su Buen 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 Me dedico al testigo protegido ¿Qué es la policía? Engrasón ¿Qué historia tú tienes? Un trabajo para engrasón Uy, engrasón ¡Se manda el pato! ¡Suave, manito! ¡Aquí después de la picada! ¿Quiere un pato? ¿Quiere un pato? ¿Y qué te va a hacer este pato? ¿Lo dan? ¿El vi un robo? Sí, yo lo veo Pero... Tengo que ver que hay un robo No, es que lo quieren matar ¿Y la familia mía que lo quieren matar? No No, no Lo que pasa es que él Va a apagar Va a apagar Va a apagar para salir en el programa Y yo lo estoy pidiendo ¿Vas a apagar? Sí ¡Chimili! La otra vez Tú no me echaste Yo te eché Y aquí ¿Por qué tú me echaste? Pero... Mira ¡Chimili! Estoy a cobrar Ya mal Ya mal Testigo proteido ¡Testigo proteido! ¡Chimili! ¡Chimili! ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó está loco! Qué le voy a largar ¿Qué? 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 ¿Dónde la testigo o la enlace? ¿Qué? 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 Vamos. Bueno, mi gente. Aquí vamos a empezar el nuevo programa, eh. Leyeron un testigo protegido, eh. Ah, no, este ya lo tenía, este ya lo tenían ahí, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Cuéntame. Bueno, mi gente. Vamos a empezar el nuevo programa. Eso fue otro chistorín más. Aquí tenemos a Mueca con el testigo protegido. Y cuéntenos, ¿qué pasó? Él fue testigo. Sí. No, fue sapo. No es sapo. ¡Pero soy sapo! Yo no soy sapo. La yegua. Abusador, abusador, los peles. Pepe, 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 pepe. La yegua de Luca. ¿Qué pasó con la yegua de Luca? Él vio. Cuando. Lucas. Ah, él es el tecachi. La jodió. La jodió. La jodió. ¡Tú! La tuya no te van a ver. Ellos me amenazaron cuando se dieron cuenta. Tiene que se quise la máscara en mi programa. Yo no quiero a gente así. Si no, se me lave la que. Si se quise la máscara y... Si no... Está bien. ¿Qué pasó? Es que no puedo. Yo me amenazaron. Quítate la máscara. Ellos me amenazaron. Pues si yo me quitaba la máscara, yo me maté con mi familia. Y entonces es un problema lo que hay. Ellos se llevaron la burra con la charquita. Eh, eh, eh. Habla con el tecachi. Me van a cerrar el programa. Quítate la máscara. Bueno, me la voy a quitar, pero bueno. Eso sí es feo. Me lo he dicho. 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 Está bien. ¿Por qué no me quiero quitar la máscara? Está bien. ¿Por qué no me quiero quitar la máscara? Y tú, payaso. Bueno, bueno. Siempre con la risa. La risa. No voy a hacer lo ocultable entero. Porque yo era una pieza que tocó. Y yo, de la pierna de la máscara. De la yegua. De la yegua. Y entonces me quieren culpar a mí. Bueno, cuéntame tu detalle de la yegua. Bueno, el tipo se la llevó para el río. Y se la llevó para el río. Y yo viste que la asomaba con una ramita arriba. De esa cosa se quieta. Quédate quieta y yo quédate deblación. Y yo quédate deblación. La asomaba con una ramita. pero te pierdo el goberno que se crea y ya mató la vaca ya la mató tu me vas a decir algo o tu me vas a decir se la asaltó hay video hay evidencia aló si que el agarro la lleno y y esta seguro hay video jeje y 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